¿Estás llorando? ¿Qué le pasa? ¡Qué risa rara! Tengo varias. Tengo varias. Soy muy original, tengo... La que vos quieras. Pedime, tengo como fragancia, ¿viste? Tengo en lana, algodón y poliéster. Este, risas así. ¡Hola, Facu Maki! ¡Hola, buen día! ¡Qué lindo! ¡Qué difícil repuntar después de... ¡Baja! No, no, eso te la deja... ¡Baja, el humador! ¿Por dónde es? ¡Bienvenido a nuestra vida! Esto, cuando estamos teniendo y volvemos para acá, es como el castillo de la suerte. Son puertas que no sabemos dónde vas a encontrar. Ah, claro, no sabes dónde vas a terminar. Y elegir. Sí, grande. Bueno, ¿andan bien? Bueno, igual tiene que ver con tu tema, ¿viste? Que publicar fotos, tener cuidado en las redes sociales. Bueno, sí, tiene un poco que ver, sí, de alguna manera, porque hoy vamos a charlar de el movimiento Me Too y cómo se permió en la industria de los videojuegos. Yo armé un informe para Telemundo esta semana y hablando con la producción, viendo a ver, bueno, qué podemos traer para compartir en la mañana de desayunos. Dijimos, retomamos este tema, profundicemos un poco más y hagamos una apuesta a punto de qué es lo que está pasando con los feminismos en la industria de los videojuegos. Vamos a recordar primero cómo nació el movimiento Me Too. Claro, y qué es el movimiento, ¿no? Ahí va. Para aquellos que no saben. Esa suerte como de etiqueta digital que los grupos feministas encontraron para en 2017, a raíz de las acusaciones contra Herbie Weinstein, el gran empresario, uno de los dueños de Hollywood. Mayores productores. Exacto. Dueño de varios estudios y el que financió muchísimas carreras y catapultó muchísimas estrellas. Después descubrimos, con los años descubrimos a qué precio. Claro. En el 2017 se lo acusa de violación, de abuso sexual, de diferentes abusos a través de una investigación periodística que se publicó en el New York Times y después tuvo varias repercusiones en otras publicaciones como en la revista New Yorker. Y lo que señalaban esas acusaciones era precisamente por lo que se lo terminó condenando, de este abuso sexual contra actrices y productoras dentro de la industria. Tuvo tanta repercusión y tanta fuerza ese caso que tuvo su propia etiqueta y fue tanto el alcance de los abusos y las violaciones de Weinstein que había muchísimas mujeres desperdigadas por todo Estados Unidos e incluso en otras partes del mundo que decían, a mí también me pasó, yo también fui víctima de los abusos de él. Y el Me Too es a mí también, o de alguna manera yo también. Y fue la etiqueta que utilizaron los grupos feministas entonces para pasar su lucha del plano real al plano digital y una vez que alcanzó el plano digital se volvió un tema de conversación mundial y fue de alguna manera... ¿Tú crees como hashtag o situaciones que más se viralizó en redes sociales como una causa en común? Para mí es un ejemplo, va a ser histórico y paradigmático de cómo en redes sociales del alcance que tienen las redes sociales hoy y de cómo se pueden incluso organizar y generar cambios estructurales en la vida social a raíz de, no solo de lo que pasa en las redes porque claramente el feminismo ni ahí no nació ni va a morir en las redes sociales pero sí encontró la manera de amplificar su discurso y hacerlo mucho más masivo. Esto fue en el año 2017 y a raíz del movimiento Me Too, si vos te pones como a analizar, generó muchísimos cambios en la industria del cine y después fue salpicando otras industrias culturales. Yo ponía el ejemplo en Telemundo de, por ejemplo, ahora cuando quieren hacer una serie o una película y hay escenas de sexo o escenas íntimas entre dos personajes, los estudios ahora tienen que contratar a un especialista que es como mezcla terapia con performance, con acting, es la persona que hace un seguimiento de esas escenas y cómo se graban y que los actores se sientan cómodos y que hasta dónde está el límite y como que se paute, digamos, mucho más todo. Antes era como a simple voluntad del director y el director llevaba esa escena lo más lejos que le parecía y ahora hay una figura que de alguna manera se encarga de velar por la seguridad, la integridad de los actores y las actrices que participan de esa escena. Eso surgió a raíz de los cambios que se están impulsando en Hollywood a raíz precisamente del movimiento Me Too. Salpicó también la música y también me pareció interesante a raíz de varias notas de prensa que salieron en los últimos días, las últimas semanas, analizar cómo impactó esto en la industria de los videojuegos. Yo no sé si ya tuvimos oportunidad acá de hablar de cómo se compone esta industria que a mí, yo no suelo jugar muchos videojuegos, pero sí entiendo que son un capital cultural muy fuerte que muchísimas generaciones de mi generación, incluso generaciones anteriores en adelante, nacieron con los videojuegos como un producto cultural más dentro de sus vidas. Ven películas, miran series, escuchan música y juegan videojuegos y están como catalogados como un producto cultural que se ha perfeccionado a lo largo de los años y que ha generado, por ejemplo, tramas tan complejas como las que se generan en universos literarios. Entonces, también como subestimar un poco ese universo sería un error, porque no es simplemente un hobby o lo que los chiquilines hacen frente a la pantalla, sino que no es una industria multimillonaria que factura más que la música del cine juntas, sino que también tiene un universo súper rico a nivel cultural y de diversidad de personajes. Ahora, Facu, si uno lo mira así como a simple, algo de vista, como se dice, lo ve como una industria súper masculina. Absolutamente. No solo desde las historias que se cuentan. Los personajes. Ni de los personajes que se presentan, sino también de cómo está compuesta esa industria. Por ejemplo, algunos de los reclamos que hacen los grupos feministas respecto a la industria de los videojuegos con el movimiento Michu tiene precisamente eso. Bueno, pongamos mujeres a tomar decisiones en la industria de los videojuegos, pero es un problema que acarrea toda la tecnología, porque es una industria como muy nueva que siempre estuvo dominada por los hombres y que, si bien ahora las mujeres tienen más lugar, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, la CEO, una de las jefas más importantes de TikTok, es una mujer norteamericana que trabajó en Disney durante muchos años. De alguna manera, eso está cambiando, pero quieren reivindicar que la tecnología sea más inclusiva. Y ahí, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Más inclusiva a nivel de género. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, uno de los primeros pasos, por ejemplo, sería motivar a las niñas que están en la escuela a seguir carreras tecnológicas, científicas, mostrarles que existen oportunidades que tienen un lugar y que ellas tienen mucho para aportar dentro de esta industria, como cualquier otro barón, como cualquier otra persona. Decíamos, entonces, que este juego, otra de los reclamos que... Las figuras. Las figuras. Sobre todo las femeninas. Las figuras. La vestimenta, además. Exacto. El ejemplo más reciente quizás sea el de Lara Croft, que es ese personaje que capaz que muchos recordarán, porque la película, basada en el videojuego, la protagonizó Angelina Jolie. Sí. Y, claro, si vos te ponés a ver cuál es el primer diseño de Lara Croft... Era el chocito chiquitito con... Sí, es un personaje hipersexualizado. Hipersexualizado, sí. Que, en realidad, era el santo botón, porque es una... Se supone que es para mí. ...anqueóloga aventurera guerrera que sale a la batalla con minifalda, tacos altos y un escote, no sé, para playa. O sea, como que no tenía mucho sentido. Y, de alguna manera, eso es lo que vienen reclamando. Y edición a edición, si vos te ponés a comparar todas las imágenes de Lara Croft, ves el cambio verdaderamente. Ahora, la última edición que salió del videojuego, es una heroína femenina vestida casi como de militar, con manchas de sangre en la cara, toda llena de barro. O sea, de alguna manera, eso también está cambiando. Pero es uno de los puntos más fuertes que le reclaman precisamente a la industria. Es, bueno, no me presentes personajes... Porque uno se podría poner a pensar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos ese cambio? Está, empecemos por el paso cero. No presenten personajes femeninos únicamente hipersexualizados, cuyo rol... Es una guerrera, es una guerrera. Es una guerrera y no es necesario, digamos, persexualizar. O que siempre no sean los secundarios. Exacto. Otro de los ejemplos más claros es el de, dentro de la franquicia de Mario Bros, la princesa Peach, que es esa princesa de vestido rosado, icónica dentro de la cultura de los videojuegos, de la cultura pop en general. Mario tiene 14 títulos. De los 14 títulos, solo en uno el jugador puede elegir ser la princesa y en los 13 restantes la princesa es un personaje absolutamente pasivo donde Mario y su hermano lo único que tienen que hacer es ir a rescatarla. Entonces, imagínense hasta qué punto, digamos, son necesitas a salvadas por el hombre. Cuántas niñas y además... ¿Todo se da cuenta que crecimos con eso? Crecimos con eso y sumamente interiorizado. Totalmente. Con Dina y la princesa, todos. Exacto, todos los dibujitos, la publicidad, los medios también tenemos un montón de responsabilidad en eso. Que la nena es débil, que tiene miedo. Y uno se pone a pensar, bueno, está bien, ponele que se intente justificar, injustificable, pero que lo intente justificar por el lado empresarial, que salgan y te digan, no, nosotros respondemos a nuestros nichos de mercado y nuestro mercado es masculino. Falso. El 48% de los jugadores de videojuegos son mujeres. ¿En serio? En serio, 48%, 155 millones de personas juegan juegos todos los días solo en América Latina y el Caribe, y el 48% son mujeres. Entonces, ahí otra alarma. Está bien, no te interesa la igualdad de género, te tiene que interesar tu mercado, tu nicho, tu cliente. Ahora he visto programas que televisan las competencias. No sé si es de Nintendo o de otros, pero generalmente son hombres también los que consiguen. Sí, bueno, esa es otra cosa de las que reclaman. Los videojuegos han crecido tanto. Ah, y en mi casa no les puedo explicar. Se juegan campeonatos mundiales de videojuegos en estadios donde se juegan partidos de fútbol. Y el ganador, que el año pasado fue el primer campeonato de Fortnite, que es uno de los grandes... Y lo que ganan de los... Y un argentino de 17 años gastó 10 millones de dólares, una cosa así. Sí, solo por jugar al fútbol. Pero ganó 10 millones. 10 millones fueron, sí. Y lo único que tuvo que hacer fue... Además, los chiquirines, porque yo estoy con Felipe, que está en el mundo, no solo juega, sino que se mira todos los videos de YouTube, de los gamers, del campeonato. Es realmente impresionante. Porque es una cultura muy fuerte. Todos hombres. Todos hombres. Es un poco también lo que reclaman. Y ahí también es como también los jugadores y los que juegan a los videojuegos. Muchas veces, yo leía como en algunos medios internacionales les consultaban a los grandes... Porque acá en Uruguay quizás son más desconocidos, pero en otras partes del mundo, los grandes gamers o los referentes de los videojuegos son celebridades al nivel de estrellas de rock, con millones de seguidores en redes sociales y en plataformas. Pero estamos hablando de 27 millones de seguidores. Es una cosa, es una demencia. Ellos preguntaban... Bueno, los periodistas iban a preguntarles, bueno, ¿y por qué no hay mujeres que alcanzan el mismo éxito? Y ellos le pasaban un poco la pelota también al público. Decían, bueno, la gente no los consumirá. Y ahí también un poco de mi aculpa por parte de la industria de decir, bueno, también hay que unir un poquito esfuerzos en ese sentido de... Si tenés 27 millones de seguidores y conoces a una piba que la rompe jugando videojuegos, invítala a tu canal para darla a conocer. O sea, creo que también un poco va en esa línea de asumir cada uno de las diferentes responsabilidades, pero sin duda que hay como un cambio en la tendencia de los videojuegos y que se quiere trabajar. Y claro, lo que las empresas dicen, dicen está bien, nosotros asumimos el compromiso, pero también tenemos que generar ambientes para el desarrollo de esas ideas. Y ahí también tenemos que... Las mujeres también tenemos que tener también el apoyo entre nosotras las mujeres. Exacto. Porque, por ejemplo, hablamos del fútbol femenino, hablamos del apoyo que tiene que tener el fútbol femenino y pocas mujeres vamos a ver fútbol femenino. Totalmente. Sí de fútbol, de hombres sí, pero de mujeres, ¿cuántos apoyamos el fútbol femenino? Yo creo que todo es un trabajo colectivo, ¿no? Claro, totalmente. La industria tendría que poner su granito de arena para darle espacio a estas mujeres, los creadores de videojuegos su otro granito de arena para no hipersexualizar personajes al santo botón, los jugadores para decir, bueno, veamos también a mujeres jugadoras. Bueno, fue una transformación que Disney, por ejemplo, ya hace un tiempo que la viene dando y que se ve en sus películas y demás. Sin duda. Creo que evidentemente va a ser un cambio que también se va a dar a los videojuegos. Es que ya a nadie le interesa ver la historia de la princesa rescatada o de la princesa que muerde la manzana. Claro, es como que responden a un paradigma y tampoco también, a veces mucho lo que pasa que acá hay como miles de bibliotecas, como siempre, como todos estos temas que generan además muchísima polémica. Como eso existe mucho ahora en Internet lo que se llama cultura de la cancelación, que se le llama a esas cosas, por ejemplo, las películas de Disney de los 90 están canceladas. No. Bueno, tampoco somos justicieros, ¿no? Responden a una coyuntura y me parece que todo habla de la construcción, de cómo la cultura, y también ahora lo que pasa en Internet, pero antes en otros medios, lo que la cultura generaba y cómo hablaba de la sociedad. Vos la podés ver con eso. Y estamos así porque gracias a otras personas que fueron haciendo ese cambio. Exacto. O no, por eso que decía Lu, por ejemplo, miráte la película, mirá Blancanieves y mirá también, no sé, Valiente, Moana, alguna de estas que tienen como a las mujeres en un rol distinto y hacer ese ejercicio como de compararlo. Mirá qué te parece a vos, esta mujer, qué te parece que aporta, que no... Claro, también está la libertad de decidir, Absolutamente. De que vos decidas ver lo que tengas ganado. Sin lugar a dudas, eso la tapa el libro. También. Y más en la cultura, eso también... Y además que no todo lo de las películas es feo, ahí tienen partes de las películas, o mensajes lindos también, no es que todo es horrible. No, no, ni ahí. Y eso, como decía Cuca, cada uno tomará después la decisión y verá lo que quiera ver y jugará el videojuego que quiera jugar, pero la industria está un poco parándose en este escenario y está diciendo, bueno, prestemos atención a esto, generemos algunos cambios. Genial. Placer, Paco. Me encanta, como siempre. Muchas gracias, Clarito. ¿No vamos a la pausa? Sí, pausita, ya venimos. ¡Gracias!